Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús habló así En verdad, en verdad os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que escala por otro lado Ese es un ladrón y un salteador Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas A este le abre el portero Y las ovejas escuchan su voz Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz Pero no seguirán a un extraño Sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús les dijo esta parábola Pero ellos no comprendieron lo que les hablaba Entonces Jesús les dijo de nuevo En verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido delante de mí Son ladrones y salteadores Pero las ovejas no les escucharon Yo soy la puerta Si uno entra por mí, estará salvo Entrará y saldrá y encontrará pasto El ladrón no viene más Que robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco El Evangelio presenta una vez más El escándalo de Jesús Todas las religiones tienen fundadores Que aseguran contar con la respuesta última A la existencia humana Todas menos una El cristianismo Es el único cuyo fundador No afirma tener la respuesta Sino ser el mismo la respuesta Yo soy la puerta Quiere decir, muy literalmente Que no se puede revelar el misterio de la vida eterna Si no es entrando en ella a través de Cristo ¿Cómo serlo? Jesús mismo ha abierto esa puerta Basta mirarlo en la cruz Haz la prueba Sus brazos abiertos de par en par Son la indicación más clara De cuál es la entrada Por la que debemos entrar a Dios Así de fácil No tenemos que hacer más que una cosa sola Si bien nos suele resultar muy difícil Escuchar su voz Y tú Ya eres de las ovejas Que reconocen la voz del buen pastor Velar significa Implicarse en la vida del rebaño Jesús diferencia Bien el verdadero pastor Del empleado De ese que va por el pago Y no le interesa si viene el lobo Y come a una oveja No le interesa El verdadero pastor Que vela Que está implicado En la vida del rebaño Defiende Defiende No solo a todas las ovejas Defiende a cada una Confirma a cada una Y si una se va O se pierde Va a buscarla Y la lleva de regreso Al redil Está tan implicado Que no deja Que se pierda una La oración de Jesús En la última cena Pide al Padre La gracia De que no se pierda ninguno Tiempo de reflexión Nadie entra a un lugar Si no es por la puerta Este detalle lo solemos Pasar por alto Pues Nos parece De lo más lógico A menos que haya Una necesidad especial La puerta siempre es El punto de acceso Cada puerta al abrirse Revela un universo Del que Ella es custodia De hecho Ese universo Permanecería oculto A nuestros ojos Si no se Abriese la puerta ¿A qué va esto? Nuestra fe Es una primera puerta Que nos introduce Al misterio de Cristo No podemos verlo A él A no ser que Empleemos los ojos De la fe Que en vez Desde la fe Experimenta La misma realidad Que todos los hombres Pero de un modo Marcadamente Diverso Solo así Se explica Los ejemplos De los santos Que Siendo hombres Y mujeres De carne y hueso Parecían tener Un criterio diferente Para todas las cosas Oremos Señor Guía mis pasos Para avanzar siempre Por el sendero Que conduce A la puerta estrecha Por la que se entra A la vida eterna Amén Ayúdame A llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta En la manito arriba Ah Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones Para que seas uno De los primeros En recibir Nuestros hermosos videos Subtitulado por Jnkoil